También se cumple un sueño que es entrevistar a André Rocarrey, un torero que para nosotros es un revolucionario y creo que siempre habrá un antes y un después de la llegada de André Rocarrey comenzó 2015 sin nada firmado, como en Zon Madrid, eso se llama Postar, nos hablará de Villaseca, de cómo se despidió de Novillero, de su alternativa, ahora cuando ha regresado a su América y sobre todo de la temporada que tiene por delante, una temporada muy bonita, ilusionante, pero sobre todo llena de responsabilidad donde se va a tirar el cobre con todas las figuras del momento. André, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás, cómo te encuentras? Bien, la verdad que, como tú dices, cumpliendo un sueño, el sueño que tuve desde cuando era muy chiquito, era torear con las figuras, torear en las ferias, en las plazas importantes, los días bonitos, y nada, pues poco a poco se va cumpliendo eso y ya pues listo para empezar en Castellón el día 5. ¿Cómo te encuentras de tu pertenencia en Guadalajara? ¿Tienes que cortar la temporada americana? Sí, pues un poco mal todavía, ¿no? Tengo un poco de molestias ahí en la rodilla derecha y nada, pero ya mejor, ¿no? Ya recuperando, ya comenzando a trotar desde el otro día y ya, pues como te digo, pensando en Castellón. Procedente de una familia muy torera, ¿no? Tenías que ser otra forma que torero, ¿no? Sí, la verdad que sí, mi familia es muy taurina, desde prácticamente mi tío abuelo, ¿no? Tuco Rocarrey fue aficionado práctico, toreaba festivales y eso, toreo con muchas figuras del toreo festivales. Luego mi tío, ganadero, Manuel Rocarrey, mi hermano Fernando, matador de toros y ya, pues yo le sigo, ¿no? Yo creo que la afición prácticamente me viene de, más que de mi familia, de mi hermano, ¿no? Que fue el que me inculcó esto, lo acompañaba a la escuela taurina, lo acompañaba a sus novilladas cuando él era novillero y por él, pues yo creo que me volví torero, ¿no? Además, tienes mucha complicidad con tu hermano, ¿no? Sí, más que hermanos, pues siempre hemos sido muy amigos y muy cercanos. Hemos hablado mucho, mucho de toro, mucho de las cosas, ¿no? Y, nada, pues la verdad que le debo gran parte a él. Estamos en Villaseca, donde tuviste que, donde terminaste como novillero. Tenías cinco contrataciones más y, bueno, no miraste a un futuro. Eso nos da una señal de cómo es tu forma de torear y hasta pusiste en riesgo tu alternativa con la de Flor de Jara. Sí, la verdad que fue una tarde que siempre me la voy a acordar, ¿no? Una tarde un poco difícil, ¿no? El segundo novillo no fue fácil, fue un novillo complicado, sobre todo por el pitón derecho. Se colaba mucho, ¿no? Era un poco incierto, ¿no? En la embestida. Y, nada, pues entrándole a matar a ese novillo me pegó una cornada en la pierna derecha y cayéndome me partí la mano, ¿no? El primer metacarpiano de la mano izquierda. Y, como tú dices, pues se puso en riesgo mi alternativa. Por supuesto, pues perdí las cinco novilladas que me quedaban como novillero. Y puedo decir que aquí me despedí, ¿no? De novillero. Y por eso voy a recordar Villaseca como algo tan especial para mi carrera, ¿no? Para esta carrera taurina. Antes de llegar Villaseca, comenzaste el 2015, como he dicho, no tenías casi nada firmado, nada firmado. Y arriesgaste siendo Madrid. Sí. La apuesta salió, tú ahí conociste también la roscara de la cornada y la puerta grande. Sí. No teníamos nada, ¿no? Más que lo de Madrid, que salió en el mes de marzo o febrero. Y lo de Aire de Suraduro, una novillada en Francia concurso, era la novillada de Santa Coloma. Y eran las dos, pues, los dos festejos que tenía, ¿no? En el año 2015. Todo el invierno, desde que me dijeron que iba a tolar en Madrid la primera, pues me estuve mentalizando para Madrid. Es una plaza que todo el mundo sabe, ¿no? Que te da mucho si es que tienes un triunfo importante. Y tuve la suerte de que mis novillos transmitieron y pude, pues, expresarme, ¿no? Pude cortarle una oreja a cada uno y salir por la puerta grande, ¿no? También con las cornadas, como tú dices, pero fue el precio que hubo que pagar ese día para abrir esa puerta grande tan importante para mí en ese momento, ¿no? Y nada, pues ya hablando de Madrid, estoy, pues, con muchísimas ganas de volver. Es una plaza que me ayudó a abrirme camino y espero, pues, que me siga ayudando siempre y cuando yo me lo merezca, ¿no? Y trate de jugarme la vida en ella, que se lo merece. La alternativa Ponce tiene que estar en ese cartel, ¿verdad? Por la vinculación, familiar con su hermano también. Sí, el maestro Enrique Ponce le dio la alternativa a mi hermano Fernando. También, aparte de ello, pues, es un hombre muy querido como persona en Lima y como tarero también. Y el maestro, pues, yo desde chico le tengo muchísima admiración, ¿no? Me acuerdo cuando iba a Lima y el público se le entregaba en la faena, ¿no? Por su forma de torear, ¿no? Como es en la plaza. Y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Desde que le dio la alternativa a mi hermano, yo como hermano menor, pues, siempre trate de hacer las mismas cosas que él. Y de niño, pues, claro, como se la dio el maestro, pues, a mí siempre me hubiese gustado que me la dé él, ¿no? Entonces, pues, ya con el paso del tiempo me fui olvidando un poco de esos pequeños detalles. Y hasta que llegó el momento de que me dijeron que me la iba a dar el maestro Enrique Ponce, ¿no? Ahí, pues, me di cuenta que poco a poco los sueños de chico, pues, se iban cumpliendo, ¿no? Hablando de Enrique Ponce, tiene cinco escapularios del Señor de los Milagros. Este año se lo ha llevado Andrés Rocarrey. Has arrebatado un título que parece ser que es suyo. Tu primera tarde de ir como matador de toros, el ganador del escapulario. Sí, contento, ¿no? Es una plaza que siempre me llamó la atención, ¿no? Yo creo que es normal, es mi plaza, es mi ciudad, es la gente con la que me he rodeado siempre. Y es una afición que, aunque sea difícil triunfar ahí, pero más o menos, pues, la conoce, ¿no? Y la verdad que tenía muchísimas ganas de volver. Desde que fui de novillero a un mano a mano que las cosas no salieron tan bien. Un compañero mío, Joaquín Galdós, él triunfó y yo no tuve tanta suerte. Pues, tuve un año de pensar mucho en Lima, ¿no? En Nacho, en tratar de volver y poder triunfar. Me tenía una espinita clavada ahí que me la tenía que sacar, ¿no? Gracias a Dios, pues, las cosas salieron bien. Pude cortar cuatro orejas y disfrutar, ¿no? Que era lo que quería y a lo que iba. Cuando has vuelto ya como matador de toros a tu tierra, a Perú, ¿cómo te ha recibido? Y también, ¿cómo ha sido ese encuentro con gente, con familias, con tíos, con amigos ya de matador de toros? Pues, es muy bonito, ¿no? Volver a Perú después de tanto tiempo, después de no haber visto mucha gente, volver a tu casa y ver que todo más o menos está igual después de tanto tiempo, es algo que esperas todo el año, ¿no? Mientras estás aquí. Y, nada, pues, llegar después, sobre todo de tantos triunfos, ¿no? Como novillero, pues, que te puedo decir, es una satisfacción muy grande y es un momento de felicidad. Ahora llegas a España, ¿no? De expoletorial en Colombia, México, Perú, Venezuela y Ecuador. Con más o menos unas 20, 25 corridas de toros. ¿Cómo te sientes, por favor? ¿Cómo afrontas esta temporada? Pues, sí, como dices, ha sido una temporada muy bonita, ¿no? Americana. Una temporada que me ha servido para hacerme a torear con los matadores de toros, para hacerme quizá un poco al toro de cuatro años, ¿no? Y, nada, pues, me ha servido, pues, como rodaje, ¿no? Mucho. He tenido, pues, bastantes triunfos, gracias a Dios. Y me he tratado, pues, de expresar cada tarde como yo lo siento, ¿no? Y, nada, pues, ya ahora pensando en la temporada aquí española, que es la que da Iquita. Y, nada, pues, contento, ¿no? De poder estar anunciado en estas ferias desde el principio de temporada y en esos carteles tan bonitos, ¿no? Antes fui a hablar con la México. ¿Qué supone torear en ese... en ese camarada? Pues... pues muy bonito, ¿no? Ha sido un sueño que siempre tuve desde niño, desde que me enteré que existía la Plaza México, que era la más grande del mundo, donde se oían esos soles tan fuertes, donde se vivían tantas emociones, donde el público se entregaba cuando Cuando un torero se entregaba Y la verdad que siempre me causó Mucha emoción Muchas ganas Y mucha ilusión un torero ahí Y nada, pues llegó el día De la confirmación Y la verdad que fue un día Pues sin triunfo Porque no se pudo triunfar ese día Pero viví sensaciones muy bonitas Sensaciones sobre todo Con el primer toro Que pude sentir Esos primeros soles De la plaza Pude expresarme por momentos Y nada, pues ya deseando volvernos Ojalá que la próxima vez que vuelva Pueda tener un triunfo importante Que es lo que he soñado toda mi vida Pues por el momento sí Ojalá que sí Es un país que me gusta muchísimo La verdad que tengo la suerte De acoplarme rápido A los países donde voy Y a cada país le trato de sacar Lo bueno Me gustan sus culturas Me gustan sus raíces Me gustan Me gustan la forma que tienen de vivir también Tanto México como España Como Colombia Está claro que Perú me gusta mucho Y nada Pues espero que sí Yo creo que sería Una forma de ver una buena señal Que todo va por buen camino Te iba a gustar Te gustaría finca Sí Si te tuvieses que comprar una finca Para comprarse en España En Sevilla Sí Bueno Ahora la verdad que no pienso en finca Pero si tuviera que comprar una Pues me la compraría aquí O en Perú No sé Pero a mí me gusta España Para vivir estos años La verdad que estoy contento aquí Tengo gente que quiero mucho Y que me quieren también Y nada Pues por lo menos Mi primera casa Tengo ilusión por comprármela aquí ¿Qué lejos has tenido la oportunidad? Pues ha sido mi maestro Desde que llegué a España prácticamente Ha sido la persona que más confianza me ha dado Que más he confiado en él Y que más hemos luchado juntos Aquí en esta lucha tan fuerte en España Y profesionalmente hablando Ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo A mejorar pequeños detalles Mejorar la técnica Mejorar muchas cosas Ha sido una persona que me ha adelantado mucho Lo que me podía pasar Y que duda cabe que el maestro Pues me ha ayudado muchísimo Luego como persona Pues también me ha enseñado Ha sido mi maestro como persona Y nada Pues he tenido la suerte de topar con alguien Tan importante como él En el mundo del toro Y también pues como persona Estoy muy contento a su lado Y espero pues durar muchos años más ¿Cómo han dicho Olivenza, Castellón, Sevilla, Madrid? Qué bonito Sí, bonito ¿No asusta? No pues Bueno No asusta Creo que Que te digan que vas a torear en esas grandes ferias En esas grandes plazas Con esas grandes figuras del toreo Pues causa un poco de respeto Al principio Pues te alegra De que vas a torear En esos carteles En esas ferias Y luego pues te entra un poco de responsabilidad Que duda cabe Pero al mismo tiempo Te das cuenta Que es lo que has buscado toda tu vida Lo que has querido siempre Y ya lo tienes ahí Para aprovecharlo Y para disfrutarlo Ahora solamente queda eso Hay que Hay que ver lo que tienes delante Y pensar Como pensabas hace un año ¿No? Hace un año antes de torear en Madrid Pues yo lo que quería era esto Y como te digo Ahora solamente queda disfrutarlo ¿No? Y aprovecharlo al máximo ¿Qué sueñas? ¿Cuál es tu sueño? No pues La verdad que puedo decir que Que mis sueños Poco a poco se van cumpliendo ¿No? Que duda cabe Que sueño con Con ser figura del toreo Pero Más que eso Sueño algún día Retirarme de De figura del toreo ¿No? Después de haber estado 15 o 20 años De Ahí ¿No? Dando fuerte Y Y en un nivel muy Muy alto ¿No? Pero esa es una meta final ¿No? Yo creo que Es un poco absurdo Es bonito pensar en ello Pero Pero es un poco absurdo Pensar en el final ¿No? De una carrera Más bien me gusta pensar En las cosas que van pasando ¿No? Trato de esforzarme Me propongo metas cortas Un poco más largas a veces Y un poco Mucho más largas Y Y pues esa es mi forma De ver la vida ¿No? Ir paso a paso Y Y rodando ¿No? Poco a poco Muchísimas gracias Al Ayuntamiento de Vía Seca Andrés Rocarrey También te Queremos decir Como empezaba Que tú tienes que cumplir Muchos sueños Pero uno de nuestros sueños De los tres Ha sido estar aquí contigo Lo llevamos buscando Desde septiembre No pudo ser en septiembre Por tu cogida Hoy se ha podido ser Muchísimas gracias 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 a usted Te lo digo de verdad Ha sido para nosotros Un sueño Gracias 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 Gracias